Primero tenés que ubicar el punto neutro de la cuerda, digamos, o sea, voy a estirar, ¿no? Este sería el punto neutro. Hacemos el fideo. Tocan la cuerda solamente apretándola. El punto neutro. Bueno, y fijate que ahí ya la tenés medio desafinada, ¿de acuerdo? Está un poquito como más alta, ¿sí? Chequeate, ah, tenés que cortar, ¿no? Para chequear el afinador. Bueno, no importa, porque es relativo el tema de la afinación. Ahora lo que tenés que ver es cómo mover la cuerda. Toco, ese es mi punto neutro. Y de acá, empujando, fíjate que estoy empujando con los tres dedos al mismo tiempo. Sí. O sea, yo estoy estirando esta nota, los dedos que están atrás no van a sonar, solo va a sonar la nota que está más aguda. Y estiro el pulgar, mirá lo que está haciendo. Voy ahí, mirá, esto, boludo, esto tiene una función que es buenarda, que yo no sé por qué no la estaba usando. Pum, zoom. Ah, mirá. ¿Te gustó? Sí. Entonces, voy acá. ¿No? Y estiro con los tres dedos al mismo tiempo. Y fíjate que es como este movimiento. Sí. Como que este dedo hace fuerza y esto sube. Y cuando bajo, tenés que volver al mismo punto de donde arrancaste, el punto neutro. Hago. Ah, yo decía para abajo, boludo, también. Claro. Eso, ¿eh? Sube, baja, sube, baja y vas al... Eso. Entonces, te acabo. Baja un toque de la cámara, boludo. Que te veo como un 1% de la guitarra. Ahí está. Ahí va. Ah, ese es algo lo que me gusta. Boludo. Ah, no. ¿Qué? Yo te había dicho, ¿no? El poronguito este... Que es como una arañita. Para... ¿Qué cosa, boludo? Para agarrarle el celu. Ah, sí, sí. Una arañita. Sí, sí. Eso. No te olvides de eso, boludo. Sí. Sí. Me tengo que comprar, boludo, un montón de cosas. Sí. Ahí va. Eso. Y cuánto estirar, ¿no? Porque ese es el segundo paso. ¿Todo? Que cuánto estirar, ¿no? Vos tenés dos tipos de estirada. La estirada full, que es un tono. Serían dos trastes, ¿no? Entonces, si yo voy a estirar full, esta nota, por ejemplo. ¿Sí? Que es la que estamos moviendo. Tengo que llegar... Hasta la nota que está un tono arriba. Entonces, quiero que esto suene como esto, ¿no? Lo mejor es como mantener este sonido... En la cabeza. Y ves que hay un momento que como que se vuelve la misma nota. Realmente. Eso. Hasta ahí. Y donde vos sabés... ¿Ves? Ahí te pasaste. Ahí te estás pasando. Ahí. Entonces, la onda es que vos tenés que sentir como todo el movimiento que hace la cuerda. Porque es muy... ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra? Como muy sensible al movimiento. Sí. Y mientras más finita sea la cuerda, mientras más finito es el calibre de la cuerda, como más resolución tenés en qué tanto la podés mover, qué tanto la podés estirar. ¿Sí? Yo creo que tenés cuerda 0-10 en esa guitarra, igual que acá. Excepto la primera, que es 0-9. Pero calculo que son 0-10. ¿Sí? Entonces... Es como que tenés que memorizar, digamos... Cuánto... Eso. Y ahí es un hammer-on. Ahí. Y acá es donde tenemos que empezar a usar el vibrato. ¿Sí? Entonces... Me voy a alejar un poco. No me ves un... A ver. Wow. Entonces, ponele... Yo voy... Ahí. Cuando tocas una nota que se extiende en el tiempo, Casi siempre vas a querer agregarle vibrato. ¿Sí? El vibrato es como si fueran muchas estiradas pequeñas, una al lado de la otra. ¿No? Como un... ¿No? Como un vibrato. Como que vibra. Lo mismo que hacen cuando cantan, que el chabón, cuando clava una nota, no la clava. Y se queda ahí en la nota. Sino que tiene, ¿no? Como un... ¿No? Mientras más vibrato tiene, más exagerado... Más exagerado el efecto. ¿No? Pero el vibrato en sí es como esa ondulación de pitch. De pitch. De timbre, digamos. Entonces, no es lo mismo hacer... No, ves que suena como vacío. Como que le falta algo. ¿Sí? Y ese algo que le falta es el vibrato. ¿Sí? Entonces, a todas las notas que se extienden en el tiempo... ¿Ves que cuando termino... Tiene un movimiento. Sí. Bueno, el vibrato, casi siempre... Lo vas a hacer en... En... Hacia abajo. Excepto en la primera cuerda, que si lo haces hacia abajo, se te va la cuerda. Se te va la mierda. ¿No? Para arriba sería. En la primera cuerda sería hacia arriba. Si no ves que arranco de acá, que sería el punto, como decíamos, el punto intermedio. No sé qué palabra usé, pero ese punto. ¡Ja! Y desde ahí, bajo y subo, bajo y subo. Lo que tiene el vibrato es que es difícil de explicar lento, ¿no? Porque no es... O sea, es como una ondulación, pero muy... Suave. Salvo que quieras hacer un vibrato... No trates de mover el dedo hacia abajo y hacia arriba. Lo que haces es como girar sobre el punto donde está... Giralo, giralo. Haz esto como... Eh, más o menos. Más o menos. Algo así, pero el dedo pulgar trata de dejarlo apoyado arriba. Y tu punto de giro es este. El mástil te queda apoyado acá. Y sobre ese punto haces esto. Mirá, fijate que en la cámara se ve que el índice queda como casi siempre en el mismo lugar. Eso. Y con ese movimiento, con esa vibración, tenés que llevarte la cuerda arrastrada. Lo podés hacer muy exagerado. Que los chabones cuando están empepadísimos y solo salen así. Por eso Jimi Hendrix, boludo, tenía ese sonido. Porque el chabón exageraba todas las estiradas al palo. ¿No? Era como todo así, como... Como a full, mucho vibrato. Y después tenés el vibrato como más sutil. Como por ejemplo el de Fairwell Ballad. ¿No? Sí. Que como empieza... Sin ese vibrato. Es una garcha. Mirá, te lo toco sin vibrato, boludo. Es que no, como que no tiene alma, boludo. Sí. Es muchísima la diferencia. No sé si lo notás como una gran diferencia, pero realmente hace la diferencia. A medida que vas entendiendo más, te vas a ir dando cuenta que es como una característica tan importante como poder tocar rápido, tener un buen vibrato. Es más, hay un montón de gente que puede tocar muy rápido, muy técnico, pero que el tono que le sacan a la guitarra, es una pija, ¿no? Y eso para mí es horrible, boludo. Porque luego es el chabón que está... Y cuando cae en una nota, como que no, no, no le pega, boludo, al sonido, al tono que tiene que tener la nota. Y es un garrón, eso. Es un garrón mal. Como que te remanda al frente la falta de vibrato. Entonces eso, tratá de ahora en adelante. Siempre que te quedás en una nota... No, tío. No te apures para la estirada. Dale su momento ahí a cada nota. Vibrato. No. Tiene una pausa ahí. Ahí va. Y ahí va de vuelta. Bien, ahí hay vibrato. Ya, el vibrato también. Con los tres dedos. O con dos. Sí, tu objetivo es mover la cuerda hacia abajo y de vuelta hacia arriba. Al lugar donde empezó. Muy poquito. Es más, es como si fuera una especie de que desde el punto de... El punto neutro, como que vaya para abajo y un poquito para arriba. Como que oscile, ¿no? Imaginate que este es el cero y como que tiene que oscilar entre el cero y el uno. Entre el menos cero y el uno, sería. Es como un osciloscopio, boludo. Para generar esa onda en el... Es que son muy claves, boludo, las estiradas. Son lo que hace que las notas sueltas... Si no, las notas sueltas es un tono, boludo. Claro. No te dice nada. A mí no me dice nada. Porque vos fijate que la cuestión es que cuando vos tocas la cuerda al aire... La cuerda al aire... Es que tiene como una fluctuación. No es un sonido así, un P, un teclado. No, 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 no. Entonces, cuando vos pisaste una nota, en cierta forma tenés que darle esa vida que no tiene. Si yo toco acá... Sí. Es que es... No, o sea, no me dice nada esto. No tiene el factor humano ni siquiera. Es como que no tiene emoción. Bien, soy muerto. Y ahí yo la puedo modificar. Y sigue siendo la misma nota, pero ves que yo... Puedo cambiarle la intencionalidad, lo que quiere decir. Es re importante eso. Y muchos no le dan pelota, boludo, al vibrato. Así que tratá de empezar a... Pasa que, bueno, para poder aplicarlo tenés que tener cierta ya como manejo. ¿No? Porque si no tenés que estar pensando en que tengo que poner el dedo acá y tengo que hacerlo mirar. Es como que no. No, en ese nivel de procesamiento es muy difícil meterlo, el vibrato. Pero cuando ya podés pensar en una escala como un clúster de información... El vibrato, es como que ahí te podés concentrar en el vibrato porque no estás pensando activamente en lo que estás haciendo con la mano izquierda. Si estás pensando en lo que tenés que hacer con la mano izquierda, no le podés dar... Todavía estás en el proceso de aprender la canción. ¿Me entendés? Si estás pensando en lo que tenés que hacer con la mano izquierda. Si ya lo podés hacer sin pensarlo es que ya la aprendiste. Ya la internalizaste. Y ahí es donde podés empezar a ver si le podés hacer algún cambio. O agregarle el vibrato o eso. Como que eso es lo complicado. Que lo tenés que internalizar a un punto que ya no lo tengas ni que pensar hacerlo. Con cada tema pasa lo mismo. Si yo me pongo a aprender un tema ahora, voy a hacer un pete, boludo, porque no lo sé. No lo sé. Entonces, estás. Ting, 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 ting. O sea que ya sabés dónde va. Y bueno, obviamente que a mí me va a costar mucho menos. Ya tengo más práctica. Pero es lo mismo. O sea, es lo mismo en cualquier nivel. Una vez que ya lo tenés, pum, ahí va. Después de empezar a agregar la falopa. Los firuletos. Vamos a cortar acá.